Derivado de las acciones coordinadas y implementadas entre la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y la Procuraduría General de Justicia del Estado, fue asegurado en Pénjamo una camioneta en cuyo interior se localizaron armas largas, cartuchos y 3.000 dosis de sustancias con características de droga y equipo táctico. El hecho ocurrió en las inmediaciones de la carretera Abasolo Pueblo Nuevo, a la altura de la comunidad San Miguel del Brete, donde se observó un vehículo de motor presuntamente abandonado sobre un costado del camino. Elementos policiales que aplicaron los protocolos de actuación pertinentes a la unidad Chevrolet Tahoe color negro modelo 2007 localizaron al interior de la misma un arma larga con culata plegable, un arma larga color negro calibre 22 milímetros, un arma larga calibre 12 milímetros, 5 cartuchos útiles calibre 20 milímetros, 8 cartuchos útiles calibre 12, un chaleco balístico con una placa, dos cargadores calibre 7.62, 1.500 dosis de una sustancia granulada y transparente, al parecer cristal, 1.500 dosis de hierba verde y seca con las características de la marihuana. Derivado de lo anterior, elementos de seguridad procedieron a resguardar todo lo asegurado y quedando a disposición de la autoridad competente.